Generalmente, desechamos objetos que ya no utilizamos, los cuales muchas veces no nos damos cuenta que podemos reciclar para realizar grandes proyectos. La azucarera Cartabio, en su trabajo por la preservación del medio ambiente, como parte de su programa de responsabilidad social, Vecino Cuida tu Comunidad, continúa desarrollando los talleres de hidroponía. Esta vez, la especialista visitó a la población del anexo Nazareno para desarrollar esta técnica, en la que se le da una nueva oportunidad a los residuos. El día de hoy hemos hecho el taller de hidroponía, como parte del programa Vecino Cuida tu Comunidad. Hemos traído todos los materiales, todos los implementos que necesitamos para realizar este taller. Han aprendido esta forma de cultivar, no sé, de repente lechugas, otro tipo de verduras como fresas, apio, albahaca, etc. En este caso hemos utilizado lechugas. La ingeniera del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial de la Azucarera enseñó a los participantes los beneficios de la técnica hidropónica del cultivo flotante, la cual, además de realizarse a bajo costo, es muy beneficiosa para la salud. En este taller se realizó el cultivo de lechugas y se recordó que esta técnica se puede aplicar para cultivar diferentes vegetales. Este tipo de cultivo nos permite tener unas verduras más, son orgánicas, más naturales que pueden ser para mejorar nuestra salud, evitar de comer de repente alguna verdura que tenga algún insecticida, herbicida. Entonces es una forma más natural, más saludable para alimentarnos. Nosotros hemos utilizado material reciclable, hemos utilizado madera para armar una caja, tecnopor, espumas de algún asiento, de algún mueble para poder armar, para tener la estructura de nuestra cajita de hidroponía. Que no utilizamos herbicidas que pueden dañar al suelo, no utilizamos mucho espacio, incluso hasta puede ser de una forma, un beneficio económico para las personas porque pueden vender estas lechuguitas a mayor precio porque, como ya sabemos, las verduras orgánicas tienen mayor costo, es de mayor provecho para las personas. Para la elaboración de la cama hidropónica, implemento indispensable para el cultivo flotante, se emplearon materiales reutilizables de los hogares como son la madera, tecnopor, esponja y plástico. La decisión de ejercitar la reutilización en el hogar origina conciencia ambiental entre sus miembros y la comunidad. Yo he escuchado de estas plantitas, ¿no? Pero es primera vez que estoy viendo cómo es el cultivo de las plantas y me parece fácil, por eso voy a empezar a... ojalá todo me salga bien. Es muy bueno, muy interesante aprender esto y gracias a la empresa que se preocupa por hacernos llegar, ¿no? Esta es una novedad para nosotros porque nunca antes alguien ha venido a enseñarnos esto. Bueno, se ve que es bonito así tener las plantitas para... bueno, a mí me gusta también sembrar, ¿para qué? Pero siempre lo he hecho así en el suelito, en la tierrita, pero no así voy a sembrar, ojalá que no estén bien para producir la lechuguita. Mediante su programa de responsabilidad social, Vecino Cuida tu Comunidad, la azucarera Cartabio tiene como finalidad capacitar a juntas vecinales y organizaciones civiles de base, con talleres teórico prácticos, fomentando una buena cultura de protección ambiental.